Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 13 de junio de 2019. Comenzamos, como siempre, con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 26.094 puntos, una tendencia lateral con un claro sesgo alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección, en 26.250 puntos, los máximos del día 11, luego 26.450, 26.645 puntos. A la baja de esta zona de máximos convertida en soporte en 25.935 puntos, luego otra vez los máximos del día 28 de mayo, también soporte en 25.710 puntos, y más abajo los mínimos del día 20 de mayo en 25.555 puntos. Los indicadores apuntan ligeramente al alza, todavía sin confirmar sus señales, pero por ahora no se ven estímulos para que los futuros, y tal vez después del precio spot de las acciones, crezcan en forma inmediata en la apertura de la sesión americana de hoy. Hay un quiebre de 26.250 puntos y le daría un impulso importante al alza a este índice. En tanto, el S&P 500 cotiza 2.890 puntos, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, lateralizando en las últimas 72 horas de trabajo con objetivos en 2.909 puntos máximos de la semana hasta el momento, luego 2.935 y 2.956 puntos. A la baja 2.868, los mínimos del día 20 y son al máximo de las últimas sesiones del mes de mayo, 2.846, 2.830 puntos. Al igual que en el Dow Jones, los indicadores apuntan al alza, en este caso con alguna confirmación adicional, y con el precio por encima de la media móvil de 20 periodos, lo cual en principio favorecería un alza del precio en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 7.511 puntos, una tendencia que también se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, el precio había vulnerado una línea de tendencia alcista. Esto fue el día miércoles con una caída moderada que lo llevó al 23.6% del alza, 6.934, 7.596 puntos, de donde ofreció y ofrece todavía un revuelto alcista con objetivos en 7.538 puntos, luego 7.620 la zona de los máximos del día 16 de mayo y 7.692 puntos. A la baja 7.423 los mínimos del día de hoy, luego el 38.2% del movimiento mencionado en 7.343 y más abajo el 50% del mismo movimiento en 7.265 puntos. Los indicadores en todos los casos con señores alcistas de corto plazo que auguran un movimiento favorable al índice durante la sesión americana de hoy jueves. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.